¿Cómo les va? Buenas noches. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a esta presentación Gracias a las personas que ya se van conectando y ya se van sumando para que puedan acompañarnos en la presentación de hoy Donde vamos a hablar sobre el programa de especialización analítica Analytics Translator Que va a estar a cargo del profesor Jorge Luis Bustamante, quien ya se encuentra con nosotros Y le agradecemos por la participación con nosotros Repetimos una vez más, estamos desarrollando este webinar a través de la plataforma de Zoom Donde todas las personas que se conecten desde ahí van a tener la posibilidad de interactuar con nuestro docente Trasladar sus preguntas para que él pueda durante el transcurso de la charla precisamente resolverla Así agradecemos también a las personas que están siguiendo este webinar a través de nuestra página de Facebook de DMC Perú Encontrarán en la descripción un link que les va a permitir poder ingresar directamente a esta sala Zoom Donde, como repetimos, tendrán los beneficios de poder llevar adelante la presentación en esta oportunidad Pues bien, comenzamos hablando de DMC Perú, nuestra institución, brevemente Nosotros nos caracterizamos por formar grandes líderes a lo largo de todo este tiempo Y transformar empresas mediante la analítica de datos Tenemos ya más de 14 años de experiencia, 14 años de llevar adelante nuestra participación En el rubro donde hemos capacitado a más de 15 mil profesionales A más de 15 mil profesionales y también hemos asesorado a más de 300 personas El equipo de DMC Perú se compone con más de 100 expertos en analítica Y también nuestra propuesta cuenta con más de 50 capacitaciones especializadas Es muy importante mencionarles que contamos además o somos los principales organizadores de los eventos Big Data Las personas que ya estudian con DMC Perú pueden dar garantía de esto Pero también es importante mencionarlo para las que quieren sumarse a DMC Para crecer profesionalmente, dar un paso más en lo que corresponde a su rubro laboral ¿Cómo son las clases de DMC Perú? Precisamente las desarrollamos brevemente Estas se desarrollan 100% en vivo Todas las clases se desarrollan 100% en vivo Ustedes van a contar con asesoría académica durante sus sesiones Para que puedan resolver las dudas con un asistente en línea En caso estas estén existiendo Decirles que contamos con la plataforma e-learning ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, además de las clases en vivo que se estén desarrollando Van a tener la posibilidad de revisar las clases grabadas De tener un lugar donde compartir materiales, archivos, videos, tutoriales Y muchas más herramientas que deseen compartir con sus respectivos profesores Mencionarles que uno de nuestros lemas es aprende haciendo ¿Qué significa esto? Impulsamos a los estudiantes a que desarrollen casos con datos reales Incluso proponiéndoles que esos casos que estamos mencionando En los diversos cursos sean del propio sector en el cual uno ya se está desenvolviendo Para que esto le permita tener una familiaridad, digamos, más sencilla Con los nuevos conocimientos que le puede brindar DMC Perú Nosotros proponemos además que cuenten con un proyecto integrador Para que poner a prueba sus ideas y convertirlas en soluciones analíticas Y finalmente mencionarles que contamos con soporte técnico Para que tengan asistencia técnica en caso sea necesario Pues bien, entonces vamos a comenzar con esta presentación Con este webinar denominado Descubre cómo el Analytics Translator está trascendiendo en el mundo empresarial Y tenemos, como hemos mencionado al principio La presencia del profesor, en este caso Jorge Luis Bustamante A quien le damos la bienvenida y las buenas noches Profesor Bustamante, ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Diego Muchas gracias por tu especialización Por un ratito que se ha colado Un gusto estar aquí con ustedes Vamos, como Diego comentó A hablar de un tema muy importante en los días de hoy De cómo el Analytics Translator está trascendiendo en el mundo empresarial Como dar pie, como dar un aperitivo A lo que será luego el PA de los Analytics Translators Pero antes de empezar con el tema en sí Quería pedir su participación Levantando la mano aquí en el Zoom Que seguramente muchos de ustedes ya lo saben hacer Porque usan esta plataforma muy seguido O por lo menos con cierta frecuencia Por favor, levanten la mano aquí en el Zoom Los que asistieron a LiveData Que organizó DMC en septiembre del año pasado Levante la mano O nadie asistió Todos se quedaron dormidos Yo creo que Yo creo que no lograron asistir Y es por eso que no tenemos manos levantadas Y espero que sea eso Y no que ya se quedaron dormidos Pero Les preguntaba Porque muchas de estas Mucho de lo que vamos a ver ahora Lo vimos en aquel LiveData En una charla que editamos Y quería invitarlos A los que ya habían asistido A que si quieren Hagan alguna que otra pregunta Adicional que profundice un poco más Y es precisamente Vamos a la siguiente diapositiva Por favor, ayúdame Diego Y bueno, perdón Me olvidaba de De este pequeño detalle Como ya saben Mi nombre es Jorge Luis Bustamante Soy líder corporativo Del Chapter Analytics Translator Trabajo en Credit Corp Desde hace 15 años Los mismos 15 años que tengo de casado Tengo 43 años Dos hijas Soy católico practicante Tengo un MBA por Incae Estudié ingeniería informática En la Universidad Católica del Perú Y tengo más de 20 años En servicios financieros 15 años en Credit Corp Los últimos 8 en Analytics Estuve también al inicio de mi carrera Trabajando en Business Intelligence Luego he estado en áreas de estrategia En área comercial En área de inteligencia comercial En marketing En fin Vamos adelante Ahí está mi LinkedIn Quien quiera agregarme a LinkedIn Me conecta por ahí Vamos con la siguiente Y ya vamos entrando al tema Existen varias causas Por las cuales Los proyectos de Data Y Analytics O de Data O de Analytics Fallan Algunas de esas Las hemos mencionado acá Y estoy seguro Que muchos de ustedes Se van a sentir identificados Cuando vayamos una por una Con ellas Ayúdame Diego Avanzando una por una Por favor Modelos que no se Vamos una por una Y luego vamos Vamos poniéndolas todas La primera Modelos que no se implementan Porque son muy difíciles de entender O muy difíciles de aplicar ¿No? Entonces Construye El área de Analytics Una red neuronal Con un target específico Luego es muy difícil Explicar cómo funciona Esa red neuronal Luego es muy difícil Hacer que eso se aplique Y termina quedándose Como un modelo muy bonito De repente está digno de un paper Pero que no funciona Y no que no funciona Porque esté mal hecho No que no No vamos por ahí Que también a veces nos pasa Pero no vamos por ahí Sino que no funciona Porque nadie lo aplica Porque nadie lo usa ¿De qué sirve tener Algo? Puede ser cualquier cosa Puede ser su Smart TV Puede ser su Smart Watch Por ahí Se nos fue la PPT Pero vamos Seguimos avanzando Puede ser ese aparato de sonido Que tiene en casa Puede ser la cosa que usted Puede ser el botón de velocidad crucero En el carro En fin Cualquier cosa que a usted se le ocurra ¿De qué sirve tener algo? Que en teoría funciona muy bien Que en teoría es muy útil Pero que a la hora de la hora Nadie lo utiliza No sirve de nada ¿Correcto? Ahí nos Volvemos a la A la PPT Por favor Diego Supongo que ya Que ya en cualquier momento sale Les voy contando que viene Igual como para ir avanzando Y no detenernos Segunda cosa Modelos que no resuelven El problema del negocio Y tal vez si lo resuelven Lo resuelven tangencialmente O sea Como diríamos coloquialmente De costadito nomás Y es que necesitamos Que las soluciones De Data y Analytics Den en el Bull Den al medio Del Bull ¿Por qué? Porque si le dan al costadito Y ustedes saben Todos los que han jugado Dardos alguna vez Si le das al medio Puntaje completo Si le das al costadito Un poquito menos Y mientras más lejos Del Bull Del centro le des Menos puntaje Necesitamos entonces Que los proyectos de Analytics No sean ese dardo Que se lanza Y que está al borde Sino ese que va Justo Justo al medio ¿Por qué? Porque si no Se junta con la razón Número uno Nadie lo usa Nadie lo aplica Nadie le encuentra La utilidad Porque en verdad Tal vez ni tiene utilidad Porque no resuelve Verdaderamente El problema de negocio Porque estaba hecho Para otra cosa Porque resolvió Otro problema Porque no entendimos Adecuadamente el problema Porque me dijeron Vamos a hacer un modelo Que prediga Que clientes Van a abandonar Perfecto Vamos a hacer Hacemos el modelo De abandono De clientes Y a lo mejor No hay una Estrategia Que acompañe Ese modelo De ese modelo De chat Pero peor aún Porque hasta ahí No sería culpa de Analytics Podría decir No bueno Es el negocio Que no tenía una estrategia Pero peor aún Y no nos vayamos Por el caso Donde el modelo No tiene la precisión suficiente No tiene un recall suficiente No Sino que de repente Yo estoy prediciendo Qué clientes Se van a ir Dado unas variables Pero luego Ese escenario Nunca sucede O luego Estoy prediciendo Qué clientes Se van a ir En marzo En marzo Pero sabes Que Estamos en febrero Apenas Me alcanza Para poder Retener a mis clientes Yo no debería Estar prediciendo Qué clientes Van a abandonar En marzo Sino debería Estar prediciendo Qué clientes Abandonarían En marzo Abril Mayo Para poder Adelantarle Y entonces A lo mejor El modelo No da en el bull No da en el centro Al jugar los dardos Vámonos con la siguiente Por favor Diego Problemas de negocio Que no necesitaban Un modelo Para ser resueltos Sino que había Un problema De negocio Detrás Que era tan Pero tan grande Que el modelo Analítico El artefacto Analítico La solución Analítica No lo iba a resolver Entonces Si quieren Seguimos con el ejemplo Del modelo de abandono Entonces Los clientes Abandonan Porque la oferta De nuestros competidores Es mejor Supongamos que somos Una Empresa De telecomunicaciones Y entonces Los clientes Abandonan Se van a la competencia Porque los planes De la competencia Son mejores Porque ofrecen Roaming Para cuando me vaya De viaje Porque ofrecen Más gigas Porque me ofrecen La segunda línea Con descuento En fin Y entonces Por más que usted Haga el modelo De abandono Perfecto Y que acierta A todos Y que da en el bull Técnicamente hablando Y que acierta A todos los clientes Que se van a ir Usted no va a retener A nadie Pero no por culpa Del modelo Si no Porque había Todo un tema De negocios Que tenía que ser Resuelto Antes incluso Del modelo De repente Ese tema De negocios Es un problema De pricing Nuestros precios Son más caros Es un tema De oferta De valor La oferta De valor De la competencia Es mejor Hay una mejor Percepción Del cliente De nuestros servicios O nuestro servicio El cliente Es malo Etcétera Etcétera Vamos una más Por favor Problemas de negocio Que no fueron Realmente comprendidos Cuántas veces Nos ha pasado Que nos lanzamos A analizar los datos Nos lanzamos A modelar Sin haber entendido Realmente el problema Dicen que Einstein Dice Que si él tuviera Una hora Para resolver Un problema Dedicaría 55 minutos A entender Bien el problema Y apenas Cinco minutos Para resolverlo Y claro Inclusive Einstein Necesita Gran parte De su tiempo Para entender El problema Que va a resolver Porque si no ¿Qué cosa Estás resolviendo? Estás resolviendo Lo que crees Que era el problema O estás resolviendo Lo que piensas Que Va a resolver El problema Pero si yo me pongo A pensar Realmente De manera honda Primero entender El problema Entender sus causas Entender posibles Soluciones Hacer un árbol De hipótesis Y armar Todo eso Entonces Ya tengo Una mayor claridad Del problema Ya sé Cómo lo resuelvo Problemas de negocio Que no fueron Realmente comprendidos Y que se hizo Un modelo Para resolverlos Hay decenas De decenas Por no decir Tal vez centenas Y la última Apenas para completar El rompecabezas Cualquiera otra Que usted Que me esté escuchando Se le ocurre Cualquiera otra Que usted le haya pasado Les aseguro Que por lo menos Dos de estas Les ha sucedido A ustedes Si están ya Hoy por hoy En el mundo De Data Analytics Si todavía no están En el mundo De Data Analytics Bueno Ahí les voy contando Que muchas de estas Cosas pasan Porque como bien Dice el dicho En todos lados Se cuecen habas Y entonces ¿Por dónde viene La solución? Jorge Tal vez alguien Estará pensando Nos estás hablando Solo de problemas Cuéntanos un poco más Dale por favor Una más Y es que El éxito Con la inteligencia Artificial Con los Analytics Con el Big Data En fin Todos los nombrecitos Fancy Que queramos usar Requieren No solo De científicos De datos Los típicos Data Scientists De los que todo el día Hablamos Sino también Equipos completos Multifuncionales Y ágiles Que incluyan Ingenieros de datos Arquitectos de datos Expertos en visualización De datos Y quizá Los más importantes Los Analytics Translators Esto no lo digo yo No me dicen Oye Jorge Te estás tirando ahí La publicidad Porque tú eres Analytics Translator No Esto lo dice Nicola Genke Jordan Levine Y Paul McKierney Tres expertos En el tema Pero no nos quedemos No nos quedemos Con lo de Que lo más importante Los Analytics Translators Sino quedémonos Con la idea De que se necesita Un equipo multidisciplinario Y así como nadie diría Oye yo voy a avanzar Sin el ingeniero de datos De repente acá Muchos ingenieros de datos Están aquí conectados O alguien diría No mira No necesitamos a nadie Que haga visualización No necesitamos a ningún arquitecto No necesitamos a ningún científico No pasaría eso Lo mismo Tampoco debe pasar Que usted escuche Por ahí No necesitamos a los Analytics Translators Acá Todos mis roles De data Todos mis roles De Analytics Entienden muy bien El negocio No necesitamos a los Analytics Translators ¿Por qué? Porque inclusive Con Analytics Translators Estas son las cosas Que pasan Estos son los errores Comunes Y es que ¿Cuál es el rol De los Analytics Translators? ¿Cuál es el trabajo Que tienen que hacer Los Analytics Translators? Para allá vamos Dale siguiente Por favor Los que ya van Teniendo alguna pregunta Alguna duda Si quieren Levanta la mano O si quieren Esperan la última parte Donde van a hacer las preguntas Cualquiera de las dos opciones Son válidas Si ya se les va ocurriendo Alguna pregunta Les sugiero La anoten Porque luego de repente Vienen más cosas Y se les olvida ¿Qué hace un Analytics Translator? Primero que nada Explicar Que lo más importante No es la solución Analítica per se Sino cómo esta Se engarza En el negocio Y acá muy útil Es esta analogía Del iceberg Todos sabemos Que la punta Del iceberg Es la parte Más pequeña Del iceberg Que la parte Más grande Del iceberg Está debajo Del agua Entonces Un Un marino Muy experimentado Cuando está Navegando Andando por una zona Donde Donde hay icebergs Sabe Que tiene que cuidar La parte De abajo Tiene que cuidar Que la parte De abajo Del barco No se choque Contra esa parte De abajo Del iceberg Que es mucho Más grande No se puede Pegar al iceberg Mirando solamente La punta Sino que Él necesita Entender Esa parte De abajo Lo mismo Nos pasa a nosotros Que trabajamos En Data Analytics O a los que vayan A trabajar En Data Analytics Lo mismo Tenemos que hacer En cualquiera De los roles Ojo Pero sobre todo El Analytics Translator Tiene que tener Esto claro Y es que El 70% De la solución Analítica Está en la estrategia O en el modelo Operativo Para que esa Solución Analítica Se implemente La solución Analítica Solo es El 30% La mayor Parte Es la estrategia El modelo Operativo El ejemplo El ejemplo Que poníamos Hace un rato De que nos sirve Tener un modelo De abandono Perfectísimo Si hay un montón De cosas Por resolver Del producto Del modelo De distribución Del pricing De como voy a hacer Para retener A mis clientes De mi estrategia De fidelización Etcétera Adelante Brandon Querías hacer Alguna pregunta Tal vez solamente Hola Hola ¿Qué tal? Recién puedo hablar Recién me habilitaron Tenía una duda Puntual Lo más Estas problemáticas Que mencionaste Anteriormente En el campo De data Y analítica Hacer un modelo De exerción Cuando la Problemática Está más Dentro del negocio ¿No? O sea Este error De analytics Translator Me imagino Que no se aplicaría Solamente Para las Para los trabajos De ciencia de datos Sino También podría aplicarse Para lo que es Analítica descriptiva ¿No? Porque Los proyectos De analítica descriptiva O dashboards También pueden tomar Su tiempo Pues Porque los de ciencia de datos Sí Muchos de ellos Son larguísimos ¿No? Claro que sí Brandon Esto Esto que estamos Hablando Y el rol Del analytics Translator Se da En todos los niveles De la analítica Desde la descriptiva La más básica Hasta la más avanzada Hasta la prescriptiva Y más Continuamos entonces Con la siguiente Diapositiva Por favor Diego Me ayudas ¿Qué más hace Un analytics Translator? Promover la cultura Data driven Porque en la medida Que las personas De la organización Tengan una cultura Orientada a los datos Van a ayudar Mejor A que las soluciones Analíticas Se implementen Y que no se queden Allí en el cajón O se queden Como algo teórico Bonito Pero que nadie Utiliza Y es que muchas veces Pasa O algunas veces Pasa En las organizaciones Que están como En esta viñeta En este chiste En este cómic Que está aquí Pegado en la diapositiva ¿No? Entonces se les ofrece Unas Unas ruedas Y los trogloditas De ahí abajo Dicen No, no, no Queremos Nosotros estamos bien Con nuestras ruedas Cuadradas Estamos muy ocupados No queremos Tus ruedas Circulares ¿Y qué pasa? Pasa que ellos Entonces tienen que Ejercer más fuerza Para empujar Esas piedras Más fuerza Que la que hubieran Ejercido Si hubieran utilizado Las ruedas comunes Y silvestres Que todos conocemos hoy Esas ruedas circulares Y ojo Esta viñeta También trae Una analogía Interesante Que es que No significa Que Analytics Se convierte En un carro Que se maneja solo Porque muchas veces Pasa eso Damos alguna solución De data y analítica Y piensan que La solución Ya funciona sola Y ya corre sola Y ya no se necesita Nadie que empuje Las piedras Y eso no es así La analítica Ni la básica Ni la más avanzada Es una panacea O es una bola de cristal Pero muchas veces También tenemos Que nosotros Al promover La cultura Data-driven Explicar eso Explicar que siempre Se va a necesitar Que un ser humano Vaya participando Vaya entendiendo Los datos Vaya entendiendo Los indicadores Que tiene ese dashboard Y vaya tomando Una decisión con eso O vaya aplicando Una estrategia Con ese modelo Y dicen Oliver Fleming Tim Fonta Y Nicolás Genke Y Tamina Sale Que los Analytics Translators Ayudan a los líderes De la organización A identificar Casos de uso De alto impacto Y luego Interpretar Las necesidades De negocio A los científicos De datos Ingenieros de datos Y otros expertos En tecnología Para que puedan Crear una solución Analítica Accionable Porque como decíamos La primera falla Es hacer algo Que luego nadie entiende Nadie utiliza Pero si uno Tiene una solución Analítica Que es accionable Que aporta Un valor concreto Entonces evidentemente Se va a utilizar Se espera además Que los Analytics Translators Se involucren Activamente En el escalado De la solución Generando el buy-in Con los diferentes Stakeholders Entonces Promoviendo la cultura Data adriven Logramos esto Que nos dicen aquí Los expertos Adelante por favor Diego ¿Qué más hace Un Analytics Translator? Hay muchos roles Que existen En la empresa Acá hemos puesto Apenas tres Que son los típicos Con los que Con los que interactuamos Y que es importante Entender más o menos Qué hace cada uno Para entender Qué cosas Hace el Analytics Translator El especialista De negocio Es evidentemente El experto En el negocio En el producto En el canal Diseña las estrategias Para incrementar El valor Analiza y resuelve Problemas de negocio En el día a día Dale una más Por favor El Data Engineer El Data Engineer Ingeniero de datos Es el responsable De diseñar E implementar Las plataformas De datos Garantizar El uso De la arquitectura Construir Las soluciones Para la extracción Y transformación De los datos Garantizar La disponibilidad Integridad Calidad De los datos Y que estos Respalden La toma De decisiones Dale una más Los científicos De datos ¿Qué hacen? Seguramente Estamos hablando Es apenas Para poner un marco Sobre el cual decimos Entonces ¿Qué hace el Analytics Translator? Acá va Dale una más Por favor Que acá se quedó pegada Una 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 menos Entonces Diego Acá se ha quedado pegada Una 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 etiqueta El El conjunto De la derecha El círculo De la derecha Son los científicos De datos ¿Ya? Se ha quedado pegado El 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 tag Que decía Data Scientist Los Data Scientist Obtienen el valor De la data cruda Interpretándola Y modelándola Utilizan Modelos Sofisticados Para interrogar Para la data Y buscar El más idóneo El modelo más idóneo Al problema Dale una más Entonces ¿Qué hace el Analytics Translator? Que ya estaba acá Spoileado Pero que seguramente Ustedes ya se habían dado cuenta El Analytics Translator Está en la intersección De todo esto Porque el Analytics Translator Es el puente Entre las necesidades De negocio Las necesidades Que el Business Specialist Trae a la mesa Y la parte más técnica Del equipo Que son los ingenieros De datos Y los científicos De datos El Analytics Translator Como su nombre Lo indica Es el intérprete Que sirve Tanto al lado De negocio Para interpretar Sus necesidades De negocio Y así poder Llevarlas a cabo Así como el intérprete De la solución técnica Y la parte más dura Así a que Se entienda O un usuario De negocio Entienda De qué va La solución Sin necesidad De dominar Términos técnicos Vamos Adelante Brandon Querías preguntar algo ¿Qué tal? Una pregunta Sobre este esquema Quería saber ¿Qué tanto Se asemejaría El rol De Analytics Translator Con el rol Del arquitecto De datos Porque El arquitecto De datos Si mal no recuerdo Él es como Quien diseña La estrategia De datos Ecosistema De datos Y los data Warehouse ¿No? Quería que El arquitecto De datos De repente Es un poco Más técnico Los arquitectos De datos Son como Quienes dirigen A los ingenieros De datos ¿No? Y ven ese tema De gestión De datos Gobierno Seguridad ¿No? Y gestión Y diseño De los almacenes De datos ¿No? ¿Creería que quizás El arquitecto De datos Es un poco Más técnico Que el Translator ¿O cómo sería Y qué tanto Se asemejarían Sus roles? Tal cual Brandon Son roles Totalmente Diferentes El arquitecto Con un rol Más técnico Efectivamente También sirve Como un nexo Entre los diferentes Roles técnicos Evidentemente También tiene que entender Las necesidades De negocio Para poder diseñar Los modelos De datos Pero el Analytics Translator Como tú ves Acá Y como todos Ven acá En el Diagrama De Ben Recoge mucho De lo que el Business Especializ hace Por eso este Diagrama De Ben Que no lo he Creado yo Es de Viles Marzo Del libro Big Data MBA Es precisamente Lo que trata De mostrar Con este Diagrama De Ben Es que El Analytics Translator Tiene un poco De cada uno De esos roles Vamos adelante Con la siguiente Diapositiva Por favor Diego Y entonces ¿Qué hace un Analytics Translator? Vela Porque se Resuelvan Los problemas De negocio Usando Analytics No que apenas Se desarrollen Modelos En muchas Empresas Dicen Vamos a Hacer el Modelo De tal Cosa Vamos a Hacer el Modelo De tal Otra Y no es Así En realidad Vamos a Resolver un Problema De negocio Usando Analytics Lo importante Que tenemos Que hacer Es resolver El problema De negocio Puede Ser con Analítica Super Básica Con la Descriptiva Con lo Más Básico Que se Te O Con un Análisis Que podrías Hacer En un Excel O puede Ser con Un Lo que tú quieres Es resolver El problema De negocio Como lo que tú Quieres Es resolver El problema De negocio En realidad A ti no te Importa Usar El análisis Que podrías Hacer En el Excel O usar Una red Neuronal Tú lo que Quieres Es resolver El problema De negocio Y obviamente Resolverlo Cuanto antes Entonces El Analytics Translator Tiene Ese rol Ese rol De velar Porque se Resuelvan Los problemas De negocio No porque Nos ganemos Un Si es que Existiera Un Premio Nobel De ciencia De datos Haciendo La mejor El mejor Modelo El mejor Modelo De datos No Si no Que resolvamos Un problema De negocio Ahí está Nuestra ganancia Segundo Asegura Que los Analytics Insights Se conviertan Eficazmente En valor En impacto Para el negocio ¿De qué vale? Para hacer un análisis Muy potente Hoy hemos descubierto Que el perfil De los clientes Que más Nos odian Nuestros detractores Son así 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 Perfecto Que bien Monstruo Y luego No sabemos Cómo convencer Al negocio Primero convencer Al negocio De que De que Esa información Que se encontró Es un verdadero Insight Porque no supimos Hacer un data Storytelling Adecuado En fin Y segunda Cosa No lo supimos Acompañar A que luego Eso lo implementen Y se lo dejamos Ahí como un análisis Que ya está dado Ya ellos verán Si hacen algo Con eso Cuántas veces Hemos escuchado Esa frase ¿No? El Analytics Translator Tiene que asegurarse De que eso Se convierte En valor O que tenga Algún impacto Para el negocio Y valor Que puede ser Desde monetario Pero también Puede ser Un valor Intangible De una decisión Bien tomada Que generó Que generó Otros beneficios Para el negocio Para los clientes Tercero Domina el arte De comunicar Con los datos El Data Storytelling Es muy importante Esto Porque si no sé Contar una historia Y además No sé contarla Con datos Entonces ¿Qué cosas estoy contando? Estoy contando De repente Una historia De otra cosa Pero donde los datos No me soportan O estoy explicando Un montón de cosas De data Pero las cuento De tal forma Que no son una historia Y entonces No entretiene a nadie Pierdo a todos En la segunda diapositiva Y si están De repente En virtual Y todos Con la cámara apagada Peor Ni siquiera sé Si se durmieron Se fueron al baño O se fueron a cenar No sé si me están Escuchando o no Entonces Tengo que asegurarme De tener Un Data Storytelling Adecuado Que es cierto Muchas veces Es un arte Muchas veces Ese es un talento Pero se puede aprender También a hacerlo ¿Qué más hace El Analytics Translator? Cuarto bullet De la diapositiva Ayuda al negocio En la adopción Que asegure la captura De valor Porque de repente El negocio se pierde ¿No? No es que No le haya gustado La solución analítica No es que no la haya entendido Pero de repente Entre el gustarle Entenderla Y el usarla Hay una brecha El Analytics Translator Ayuda a superar Esa brecha Para que se termine Utilizando Por eso es que El Analytics Translator Posee una fina mezcla De orientación Al negocio Con orientación Hacia los datos Las dos Los dos lados Y conoce Evidentemente Las diferentes técnicas De la De la analítica Desde la descriptiva Hasta la prescriptiva Acá también se quedó Una palabra Por fuera Vamos adelante Con la siguiente diapo Por favor Diego ¿Qué habilidades Necesita Un Analytics Translator? Necesita Cuatro habilidades Principales La primera Visión de los negocios La segunda Conocimiento técnico La tercera Gestión de proyecto Y la cuarta Y la cuarta Habilidades Blancas La visión De los negocios Debe conocer Los procesos De negocios Las palancas Los drivers De valor Es decir Debe entender Qué cosa Le hace ganar Plata al negocio Para hacia allá Enfocarnos Y ayudar a resolver Debe entender Debe entender Los indicadores Del negocio Cómo estos Impactan En el estadio De ganancias Y pérdidas En el incremento De clientes En la reducción Del abandono En los diferentes Indicadores De la empresa Debe tener Un conocimiento técnico Claro que sí Debe tener experiencia En extraer los datos En desarrollar modelos Debe tener Conocimientos estadísticos De las técnicas De las tendencias De la inteligencia artificial Y debe tener Una fina habilidad Para entender Interpretar Los resultados De un modelo A la luz del negocio Porque todas estas Se suman No son excluyentes Yo tengo tres Y no una no La idea es tener las cuatro Tercero Gestión de proyectos Tiene que tener Experiencia Gestionando proyectos Habilidad para Identificar riesgos Stoppers Fallas comunes Para adelantarse A las cosas Debe tener Una capacidad De liderar Todo el ciclo De vida De la iniciativa Analítica Desde la ideación Probar las hipótesis Hacer un diagnóstico Desarrollarla Escalarla Y que la utilicen Y tener habilidades blandas Como una comunicación Sencilla y fluida Entusiasmo Para contar las cosas Un manejo político De las situaciones Que a veces Se ponen complejas Te puede tocar De repente Una reunión Donde te dicen Oye ¿Sabes qué? Me perdiste en el slide 2 Me empezaste a hablar De la Del indicador beta Del no sé qué Del no sé cuántos De la UOE Me perdiste No sé nada Y tú en ese momento Políticamente De manera políticamente Correcta Tienes que retroceder Volver a explicar Y obviamente Desde antes Debiste haber preparado Un data storytelling Que no vaya tanto A lo técnico Para que la gente Te pueda entender Desde el que sabe De cosas técnicas Hasta el que no sabe Normalmente Los usuarios de negocio Los stakeholders No saben Cosas Cosas tan técnicas De la ciencia de datos Entonces nosotros Como Analytics Translator Tenemos que ayudar A traducir A interpretar Eso para los usuarios De negocio Habilidades blandas Tercer bullet Establecer relaciones Manejar a los stakeholders Sus expectativas Que te tengan confianza Y manejar Una adecuada gestión Del cambio Vamos una más Por favor Y llegó el momento De las preguntas Muy bien Brandon Que has estado preguntando Yo sé que muchos De ustedes También han querido Preguntar Pero a lo mejor Han dicho No, vamos a dejarlo Para el final Así que ahora es cuando Atento a sus preguntas Aquí Hola Jorge ¿Qué tal? Dale Franco Sí, abran el micrófono Nomás Porque si no Ya de verdad Voy a pensar Que se han quedado dormidos Dale primero Franco Y luego Brandon ¿Qué tal? Gracias Sobre una de las primeras O bueno Sobre los detalles De una de las primeras Debilidades Que era conocer Bastante bien Los indicadores Del negocio No sé si te ha tocado Alguna experiencia Donde Tuviste Que crear Alguna solución Analítica Para una problemática Del negocio Pero El negocio No tenía Claridad Sobre sus métricas No de repente Ni se ve Cómo calculaba O de repente Lo estaba calculando De una forma errónea No sé si habías tenido Una experiencia Cómo lo habías abordar Porque finalmente Para que una solución Analítica Pueda empezar Tienes que saber Sobre qué se va a abrir La base Y qué es lo que quieres mejorar Sí Mira Te cuento Te cuento una experiencia Muy graciosa Que tuvimos Graciosa ahora En ese momento Fuerra Ahora Que tuvimos hace muchos años Nos pasaba muchísimo Eso que acaba de decir Nos sentábamos Con los usuarios De negocio Que son los expertos De negocio Como mostraba El diagrama De Ben Y resulta Que no tenían Claridad Y no solamente No tenían claridad Del negocio mismo Sino que no tenían Claridad De cómo los datos Ayudaban Claro Les estoy hablando Esto hace muchos años Atrás La gente No era tan Data driven Como es hoy En fin Y entonces ¿Qué tocaba hacer? A mí me tocó En esa experiencia Que te estoy comentando Yo era más o menos Nuevo en la empresa No recuerdo Si tenía uno Menos de dos años Tenía Me parece que fue Mi primer año Me tocó regresar A mi equipo de trabajo Y felizmente En mi equipo de trabajo Había gente Que conocía el negocio Y había gente Que evidentemente Como éramos Los de data Conocíamos los datos Entonces era el equipo De business intelligence Entonces dentro De mi equipo Encontré a alguien Que me resolviera La pregunta Así fue aquella experiencia Si te das cuenta No es una solución Replicable Porque si en ese momento No hubiera tenido Adentro el equipo A nadie que sepa Creo que hubiera sido Bien Bien frustrante Yo creo que lo mejor Que puedes hacer Es Si te toca Que efectivamente No tienes a nadie A quien preguntarle Y el usuario de negocio Mismo no tiene claridad Yo creo que es Sentarse con el usuario De negocio En una pizarra en blanco Y tratar de ir Traduciendo Y dilucidando Y casi que Podrías decir Adivinando O casi como Detective Ir entendiendo A partir de los datos Cómo debería ser Cómo se debería Calcular ese indicador Cómo debería ser Ese Ese resultado De negocio Adelante Brandon Con tu pregunta Y si alguien Pregunta Y quiere repreguntar También adelante Aldo Luego contestamos Lo que escribiste En el chat Dale Una pregunta Bueno Esta pregunta Puede ser muy relativa Pero me preguntaba Por si acá De los distintos roles Que hay Como ingeniero De datos Científico Analista De datos Analytics Translator O sea A la hora De que hablemos De línea De carrera De crecer Este Pues a veces Ocurre pues Que los gerentes De inteligencia De negocio Y así Son personas Que más Se relacionan Con el negocio Y traducen Les traducen Las necesidades A su A su A su personal técnico Científicos Ingenieros Entonces O sea Los gerentes En sí mismos De repente Ellos mismos No se ponen A operar O hacer Modelos O hacer Dashboards Entonces Quizás Por ello Roles Como Como el Data Analyst Que también Conoce Algo de negocio O roles Como el Analytics Translator Sean roles Que puedan Tener Un poco Más De propensión A crecer A llegar A esos Puestos Gerenciales Dado que Esa es una Pregunta relativa No sé Qué opinarás Al respecto Porque los roles Más técnicos Serían los Del ingeniero Científico De datos Y los No tan Técnicos Serían los Del analista De datos Y el Analytics Translator Estoy de acuerdo Con lo que Ha dicho Brandon Y definitivamente En cualquier Posición En cualquier Trabajo El que Va a tener Más posibilidades De ascender Es el que Entiende Mejor El negocio No solamente La parte Técnica Y eso Se puede Aplicar Desde una Fábrica Hasta esto Que estamos Hablando Aldo En el chat Nos comentaba La siguiente Pregunta Que la leo En voz alta Y luego Voy con la Respuesta Hoy en día Qué empresas En el Perú Están demandando Este tipo De posición Te pongo Ejemplo De la que Yo conozco No es que Me conozca Tampoco Todas las Empresas Las empresas BCP, MiBanco, Pacífico, Pacífico Salud Credit Core Capital YAPE Todas las Skulki Todas las Empresas de Credit Core Están ya Teniendo Analytics Translators Dentro de sus Equipos de Data y Analytics Otras Empresas De banca También están Teniendo ya Analytics Translators Otras Empresas De seguro También están Teniendo ya Analytics Translators Y si tú Vas al LinkedIn Y pones Analytics Translator En la Sección De empleos Te aseguro Que no son No son Las únicas Las que Te Las que Te he Mencionado ¿Cómo Veo el Crecimiento De esta Posición Versus Otras Posiciones? Yo creo Que en General Hay Muchísimas Opciones Muchísimo Crecimiento En todo El tema De Analytics Y no es Que haya Necesariamente En una Especialidad Mayor Crecimiento Que en Otra Si es Cierto Que Algunas Empresas Recién Están Adoptando Esta Especialidad Analytics Translator Y por Tanto Podría Decirse Que están Creciendo Más Ahí Pero En realidad Es toda La práctica De Data Analytics La que Está Creciendo Si alguien Tiene Alguna Otra Pregunta Por El chat O Levantando La Mano En realidad No Necesita Levantar La Mano Abre El Micrófono Tenemos Espacio Me Parece Para Una Pregunta Más Tal vez Dos Adelante Franco Una Pregunta Más Jorge ¿Cómo Has Gestionado El Cambio Como Por Ejemplo Cuando La Solución Analítica Ya Está Y De Se Quiere Probar Con A-B Testing ¿Qué te ha Pasado Que Del Negocio Se Rehusa Un Poco A Probar La Solución Antes De Lanzarla De repente Para Todo Un Área ¿Cómo Es que Se Haciendo El Cambio De Que Primero Provemos En Un Pequeño Ámbito Y De Ahí Escalemos Bacán Solo Para Entender Bien La Pregunta ¿Te Ha Pasado O Sea Que Quieren Escalarlo A Todos Y No Probarlo En Chiquito O Solo Quieren Quedarse Probando Y Ya No Quieren Escalarlo No Entendí Esa Que Confían En Lo En Lo Que Escalar A Todos Por Eso Justo La Pregunta Que Te Hacía Si Fuera El Otro Caso Que Solo Quieren Quedarse En Chiquito Más Bien Es Porque No Confía Cómo Romper Eso Mira La Mejor Manera En General De Explicar Cosas A Los Usuarios De Negocio Es Usando Analogía Y Una Analogía Muy Útil Y Que Tenemos Todos A Mano Y Además Tenemos Todos Muy Fresco Y Además Todos Entendimos Bien Es La Analogía Del A B Testing De Las Vacunas Cuando Y Eso Es Ese Tipo De Piloto Control Se 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 Ha Venido Trabajando Desde Hace Muchísimos Pero Muchísimos Años En La Industria Farmacéutica ¿No? La Industria Farmacéutica Desarrolla Un Nuevo Medicamento En Este Caso Te Ponía El Ejemplo De Vacuna Pensando En La Vacuna Del COVID Que Estuvo Pues En Boca De Todos Y En Conocimiento De Todos De Alguna Manera Entonces No Es Que Desarrollan La Vacuna Y Ya Dásela A Toda La Población Y Resuébelo Bueno Fue Más O Menos Así Pero No tan Rápido Pero Más O Menos Entonces Pero Cuando Sale Un Nuevo Medicamento No Funciona Así El Medicamento Se Tiene Que Probar Y A veces Se Tiene Que Probar Por Años Y No Solamente Pruebelo En Ratón Pruebelo En Conejo Pruebelo En Perro Luego Probarlo En Personas Y Luego En Una Población Más Grande Porque No Le Puedes Dar A Todos El Medicamento Porque Algo Malo Podría Pasar Entonces Con Una Analogía De Ese Estilo Tú Puedes Creo Yo Convencer De Que Baby Testing Muy Bonito Y De Repente Por El Tamaño De Muestra Necesitas Que Se Corra Ese Piloto Por Cinco Meses O Por Cuatro Meses Vamos A Esperar Para Hacer Eso Entonces Si Hay Que Convencer Y Es Un Trabajo De Hormiga Pero Es Un Trabajo Que Se Hacer Como Te Digo Usando Analogías Vamos A Resolver Una Pregunta Que Llegó En Jennifer Que Levantó La Man He Visto Dice Rodrigo Valle He Visto Que En Algunas Convocatorias Que Al Data Science Senior Le Piden Cada Vez Más Habilidades Blandas Y De Negocio En Las Convocatorias Estos Conocimientos Del AT ¿Les Servirían Para Cumplir Ese Rol? Si Definitivamente Porque Claro Mientras Más Senior El Data Scientist Evidentemente Más Debe Dominar Esas Preguntó Buenas Noches Gracias Por La Explicación Bueno En Los Proyectos El Role De Analytics Translator ¿Qué Tipo De Intregables Participa O Elabora Bueno El Analytics Translator Justo Ahora Conversaba Con Una Persona Y Le Decía Que En BCP Por Ejemplo El Analytics Translator Incluso Desarrolla Modelos No Es Que Este Acotado El Analytics Translator Hace Tal Cosa Y El Pero Luego También Y También Evidentemente En El Asegurarse Que La Solución Se Utilice Pero En realidad Mientras Pueda Participar El Analytics Translator De Todo El Proceso De Punta A Punta Es Mejor Luego Levantó La mano Jennifer Y Luego Viene La Una Pregunta Más Por Acá Dale Jennifer Abre Tu Micro Y Pregunta Por Pregunta Hola Jorge Buenas Noches Este Bueno En Realidad Mi Consulta Un Poco Más Como Que Cuál Es Tu Recomendación Acerca De Una Ruta Porque Bueno Si bien Es Cierto Este Puesto De Analytics Translator Ha Venido Como Que Evolucionando Es Como Que Un Concepto Nuevo De Para Muchas Empresas Porque Es Un Es Un Rol Que Está Combinado Con Digamos Con Diferentes Skills De Diferentes Puestos Por Por La La Importancia Que Hay Del Conocimiento De Negocio En Data Analyst También Las Importantes Técnicas Que Pueda Tener Un Data Scientist Incluso De repente Algunas De Data Engineer Entonces Por Ejemplo Yo Que Soy Data Analyst De 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 Me Me gustaría Evolucionar A Este Nuevo Rol Y Cómo Podría Hacer Como Que Esta Ruta Para Poder Yo Llegar A Esto Y Complementar Como Que Los Skills Que Requieren Un Analytics Translator Bueno De hecho Jennifer Esa Pregunta Y La Voy A Sumar Perdón Con La Pregunta Que También Hicieron En El Chat Que La Leo Porque La Respuesta Es la Misma Para Ambos Que Nos Recomendaría De Pregunta Dani Canales Para Incursionar En Analytics Translator Y Que Bibliografía Recomiendas Bueno La Primera Recomendación Y La Más Obvia Y Es La Razón Por La Que Ustedes Están Acá Es Seguir Este PA Este PA Les Va A Reforzar Esas Habilidades Que Se Necesitan Para Convertirse En Analytics Translator Evidentemente Mientras Más Cerca Estés Hoy Por Hoy De La De La Analítica Más Te Suma El PA Y Durante Todo El Proceso Y Tal Que En Un Ratito Nos Lo Van A Explicar Van A Ver Ustedes Cómo Eso Les Va A Ir Sumando En Ese Camino Que Quieren Buscar Para Hacer Analytics Translator Luego En Cuanto A Bibliografía Y Cosas De Autoaprendizaje También Hay Bastante Material En La Web Al principio Puse Mi Linking Agréguenme Y Por Ahí La Seguimos Conversando Para Enviarles Algunos Alguna Bibliografía Algunos Paytas Bueno Eso Es Todo En Cuanto A Las Preguntas Continuamos Con La Siguiente Con La Siguiente Parte Adelante Muchas Gracias Jorge Luis Por La Participación Hasta Aquí Y Vamos A Brindarle Ahora La Parte Comercial Información Comercial Con Emi Bernardo Para Que Tengan Mayor Conocimiento Respecto A Lo Que Viene Siendo La Propuesta De DMC Perú Sí Así Que Vamos A Darle El Pase A Emi Para Que Nos Pueda Brindar Precisamente La Información Que Estamos Esperando Emi Buenas Noches Buenas Noches Con Todos Les Saluda Emi Bernardo Asesor Comercial A Continuación Voy a Indicar Algunos Datos Importantes Acerca Del Programa Como Podemos Ver La Fecha De Inicio Es El Día Veinticinco De Marzo Y Está Culminando El Día Ocho De Julio Que Se Va A Desarrollar El Programa Son Los Días Lunes Y Miércoles En El Horario De La Noche De Siete Y Media A Diez Y Media De La Noche Pasando A La Malla Curricular Tenemos Fundamentos De Planificación Estratégica Que Vamos A Iniciar Por Ahí Luego Pasamos A Procesos De Análisis Pasamos También A Ciencia De Datos A Técnicas De Machine Learning A Storytelling Y Comunicación De Impacto Y Por Último Vamos A Llevar Un Proyecto Integrador Que Va A Ser El Trabajo Final De Cada Sesión Realizada Por Big Modul Pasando Ahora A La Plana Docente Tenemos A Claudi Paraguirre Managing Director De Oreca Tenemos También A Jorge Bustamante Por Parte De Credit Core Que Es El Líder Corporativo De Analytic Translator Luego Tenemos A Guillermo H También Por Parte Del BCP Es El Gerente Leader Analytic Y Tenemos A Luis Garayar Por Parte Del Banco De Crédito Del Perú Que Es El Gerente Adjunto De Data Science Pasando Pasando La Parte De Inversión Hablemos Acerca Del Programa Analytic Translator Si bien es cierto El programa Está valorizado En 4.900 Soles El Día De Hoy Tenemos Una Promoción Flash Con El 50% De Descuento Tal Como Lo Escucharon Ya No Estarían Pagando 4.900 Soles Solo Estarían Pagando 2.450 Soles Exclusivo También Tenemos Ahora Un Convenio Que Es 6 Cuotas Sin Intereses Con Tarjetas De Crédito BCP BBVA Y Dynas Vuelvo A Repetir La Información Ya No Estarían Pagando 4.900 Soles Solo Estarían Pagando El Día De Hoy A Todos Los Asistentes De La Charla Esta Promoción Flash De 2.450 Soles Y La Facilidad De Tener Hasta 6 Cuotas Sin Intereses Exclusivo Con Para Las Dos Primeras Personas En Matricularse A Continuación Estamos Enviando Por El Chat Los Números De Los Asesores Comerciales Para Que Puedan Comunicarse A La Brevedad Y Separar Su Vacante Bien Amy Muchas Gracias Por La Información Y Recalcar Una Vez Más En Todo Caso Que Como Nos Está Precisando Nuestra Asesora En Chat Pueden Encontrar La Información De Las Personas El Equipo De MS Perú Quien Les Puede Brindar Mayor Información Para Matrícula Informes Y Todos Los Detalles Respecto A La Inscripción Josmar Y Sánchez Y Emi Bernardo Los Números Están Ahí Donde Los Pueden Apreciar Voy A Pasar A Mencionarlos Rápidamente 936 850 836 Para Que Puedan Contactar Con Josmar Y Sánchez Si Les Parece Más Cómodo Pueden Hacerlo También Ingresando Al Link Que Aparece En El Chat Y En El Caso De Emi Bernardo 936 753 732 Gracias A Cada Una De Las Personas Que Nos Ha Acompañado En La Presentación De Este Webinar Descubre Cómo El Analytics Translator Está Trascendiendo En El Mundo Empresarial Con La Participación Del Profesor José Luis Bustamante Quien Es Parte Del Equipo Docente Para Este PEA Que Dicta DMC Perú Y También Por La Información Que Nos Ha Podido Brindar Emi Bernardo En Esta Oportunidad Les Invitamos A Estar Pendientes Siempre De Nuestras Redes Sociales Diversos Canales Plataformas Para Que Estén Al Tanto De Los De Las Distintas Charlas Que Ya es Característica De DMC Perú Las Promociones Que Tenemos Para Cada Uno De Ustedes Y Por Su Público Vamos A Mantener Por Un Momento Más La Información Comercial Mientras Nos Vamos Despidiendo Recordándoles Que Estamos Con Un Precio De Promoción Como Lo Están Observando Para El PAD Analytics Translator Con Un Descuento Del 50% Y Además Pagar Hasta En 6 Cuotas Sin Intereses Con Las Tarjetas BBVA BCP Y Diners Club Un gusto Poder Acompañarlos En Buenas Noches